A ver, ponte el arco en mano. Vamos a subir a esta torre. Oh, recote con cuidado al cenote. ¿Qué dice? ¿Qué cenote? Espérate, espérate, cenote. Espérate. Sí, vamos a ver. Pero bien. A ver, ¿cómo subo? Tengo que ir de aquí a aquí abajo. Y de aquí subir. Supongo. Vale. Estoy perdidísimo, tío. Esta torre... De primera es parecida una torre fácil y no. No, no, no. Ni mucho menos. Vale, llégalo de aquí. ¿Y de aquí qué? Sí, aquí nada. De hecho, es que aquí, ¿no? Es que me tengo que poner aquí en este filo, ¿verdad? Es aquí saltar. Sí. Vale. ¿Esta es la parte más alta? Eh... Eh... Eh, un cofre, pero... ¿Puedo subir más? Tengo que ir por aquí, ¿no? Sí. ¿Puedo saquear este contenedor? Madre mía la torre esta, eh. La torre esta, la torre esta, la torre esta... Eh... Aquí. Vale. ¡Uf! Menuda torre, eh. Joder, este va a ser el nivel de todas las torres, tío, que me quedan. Porque... Porque es un nivel alto, eh. Un nivel alto de torres. Vale. Primero el contenedor. Y luego interactuamos con esto para desbloquearnos esta zona. Cinco mil dólares tenemos, eh. No sé si hay que comprar algo, o si... Es que creo que tampoco podemos comprar ya cosas nuevas, eh. Que estamos ya... A tope. Pues en caso, chaleco. Chaleco sí... Sí que podríamos comprarlo, seguramente. Pues ahí está todo... Todo lo que tenemos que ver. Hay una prueba de los rakear por ahí. Torre activada. Y ahora... Toca bajar. Puedo bajar por aquí. ¿Dónde es el objetivo? ¿El objetivo qué es? Ahí abajo. ¿Es ahí abajo? Bajo por aquí. Ah, no, no. Está más para allá, eh. Está más para allá. Hostias. No, no. Eso es lo que digo. Que aquí... Aquí no son piratillas de mierda, eh. Esto yo no sé si voy poniendo un flechazo. Hostias. Me he caído. Vale. Evita que te detecten. No puedo matar a nadie. Los pondría en alerta. Vale. Tengo que ir en sigilo total. No pueden ni verme. Sí, sí. Usa la distracción. Muy bien. Tengo que bajar por ahí. Solo veo a unos. No puedo estar aquí sentado. Uff. Me encantaría matarlo. Muévete, muévete. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira que yo me cuero. No puedo saltar al tenorte. Muy arriesgado. No, ya. Parece, parece arriesgado, eh. Eso de saltar desde aquí arriba. No creo que mientas. Creo que te equivocas, Mike. Ahí arriba me puede ver. Va a volver a su posición. Sí, va a volver a su posición. Tengo aquí coberturas. Imagíname para que no me vea. No puedo matar a nadie. Los pondría en alerta. Ya, ya. Eso ya te lo ha escuchado, Jason. Estás ahí meando. No, ya. Voy a pillar esto. ¿Y este qué? Joder, no me pagan bastante para esta mierda. Poco a poco, eh. No tengo prisa. Ojo. Vale. ¿Puedo saquear el cuerpo? Ese otro se va. Bueno, este me puedo colar por detrás. Perfectamente. Con calma, eh. No tengo ningún tipo de prisa. Colo por aquí. Llego esto. Y podría bajar por aquí, ¿no? No sé si estaba preparado para que bajase por ahí, pero... Tomaría algo fresquito. Este hay que moverlo de aquí. Muévete, muévete. Se llama Pero. Ok. Seguimos... En sigilo. Lo que no me gustaría es que me detectasen, porque... Estoy viendo que... Me tocaría repetir... Esa idea me gusta poco. Hola. No quiere nadie, eh. Por aquí podemos entrar tranquilos. Arena y agua, arena y agua. Sabes lo que tienes con arena y agua. Punto de control. Vale. Queda la entrada del muelle. ¿Puedo matar a este? Puede ser que se vaya para atrás. Vale. Vale. No sé si me veía, pero bueno. Yo lo he mandado para atrás. Como un pollo. Ay, mía, la de cadáveres que hay aquí, tío. ¿Este que está aquí sentado o de allí? Vale. Para aventar a este. He tirado por aquí a su derecha. Ojo, ojo, ojo. Uf. A punto de verme, tío. A punto de verme, tío. Bueno, me había hecho un punto de control ahí bastante cerca. Pero... Pero a punto de verme. Nos lo ahorramos. Y yo que me alegro, la verdad, de ahorrármelo. Pues... Pues a ver, a ver, a ver. Aquí no parece que haya enemigo. Voy a ir agachado igualmente. Pero con la suerte que tengo, seguro que me pongo de pie aquí a correr o lo que sea. Y de repente me salen 42 en la cara. Todos que estén marcados. Vamos a tenerlos ubicados. Vale. Busca una ruta alternativa al muelle. Vamos a ver cuál es la ruta alternativa. De verdad no puedo matar a ninguno. Tendrá que dar toda la vuelta esto. Lo suyo habría sido tener ya la habilidad esta de ir más rápido mientras estás agachado. Para hacer menos ruido. Bueno. Más o menos está como preparado el camino, eh. Para que te metas. Tía, ¿de qué? ¿Por qué se ha girado ese? ¿A qué ha venido que este se gire, tío? El pedazo inútil. No lo sé. Pero se ha girado y me ha visto. Se ha girado y me ha visto. Y no me ha dado tiempo de recuperarme. No, no, no. Ya ahí tenía poca opción para esconderme. Pues a veces hay que distraerlo con algo. ¿Dónde me pones? Uff. Es esta API alerta. Ha sido el tonto, tío. Lo he girado por acá, pues... Que sí. Por aquí voy a correr un poco. Ya sabemos que no hay nadie. Hasta este punto. Aquí sí sabemos que hay. ¿Me voy a sumar aquí para que me digas que busque un camino alternativo? Si, no. Vale, sí. Ruta alternativa. Ruta alternativa que es por aquí. Sí, sí, ya. Ya lo sé, Jason. Ojalá poder ir de pie o poder ir más rápido, pero... Todo lo que hay. Que se gire para allá. Para que se gire. Esto se mueve por allá. Joder. Joder. ¿Pero qué hacen aquí? ¿Pero qué hacen? Joder, otra vez tengo que repetir esta mierda, tío. De verdad. ¿Cómo distraigo a esta gente, tío? De verdad. ¿Por qué no los puedo matar? Sí, no los puedo matar porque si no van a saber que estoy aquí. Ya. A ver si tiene... Tiene sentido, tiene sentido. A ver las piedrecitas, tío. Otra vez. Otra vez en el puente, tío. Otra vez aquí. Quedan mirando para allá, tío. Dejes a mí en paz. ¿Qué me veía? ¿Están viendo los del barco o qué? Porque si no eran los del barco ya me dirás tú que me estaba viendo ahí. Vale. Estos dos. Vamos a marcarlos. Vamos a bajar por aquí. Y a ver, al tío este lo tengo que quitar de... Lo tengo que quitar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ven para acá. Que te voy a reventar, tío. Ven para acá que te voy a reventar. Qué pesado, ¿no? El tío este. Qué pesado. ¿Por qué se ha quedado ahora ahí de pie? No sé por qué se ha quedado ahora ahí de pie. No lo entiendo. Uff. Están empezando a ser pesados, eh. Están empezando a ser pesados. Tante pesados. Al menos no me falta trabajo. Cerca a la entrada del muelle. Eso, muévete para allá. Muévete para allá que yo me empiro. Vamos a ir corriendo por aquí. Vale. Estos dos. No sé si es porque me han detectado muchas veces y como que me lo están facilitando. No sé. Aunque yo he venido dando muy rápido. ¿Sabes lo que tienes con arena y agua junto a barro? ¿Qué dices? ¿Pero por qué se ha dado la vuelta este, tío? Se ha dado la vuelta el tonto. El tonto de la silla. El tonto de la silla que está siempre ahí sentado. Coge y se ha dado la vuelta. ¿Por qué se ha dado la vuelta? Pues nada, pues se ha dado la vuelta. El decimo cuarto intento. De distraer a los corsarios de mierda para coger un traje. Tío, de verdad, ¿no puedes matar a este que hay aquí? A este que hay aquí. Mira, lo matas. Y lo dejas aquí con todos los cadáveres. Y te cambias aquí en medio. Te metes aquí debajo de la cascada. Nadie te ve. Ok. Vale. Vamos a hacer esto rápido porque... Vale. 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 Me voy a marcar esta gente Tío, quiero quitar las lanzallamas aquí por favor No sé si podría pasar yo por ahí Vamos a intentarlo, a ver A ver si me dejan en paz Por favor Están todos ahí agrupados Este está ahí sentado, este ya no me va a molestar Tío, es que si podías seguir matándolos Pues no hay ningún problema, o al menos durmiéndolos O algo, yo que sé, tío Vamos a meternos por aquí A ver este A ver este de dónde va Está volviendo a su posición este Eh, quieto Vale, vale, vale Llego, llego, llego No, no, no Punto de control, punto de control, punto de control Vale, punto de control Punto de control, punto de control Vale Vale, voy a ir bajo el agua Uff, que liada, tío, que liada Aquí con las piedras, tío, distrayendo a los corsarios, tío Que liada, chaval Y al final me he acordado casi de suerte, han estado a punto de verme al final Vale, sube Sube ¿Y ahora qué? Si miras sigilosamente, recluta Venga, recluta, te quedas sin uniforme Las mangas tapan los tatuajes Si Sam, estoy listo Aquí dice que el tipo se llama Foster, ¿cómo debo actuar? Como un Foster Recuerda Créetelo Debes creerte tu propia mentira Vale Me sirve mucho eso que me has dicho, ¿eh? Sí, debo creerme mi propia mentira Deja que el oficial corsario escanea tu identificación Ok ¿Cómo va la cosa? Vamos, vamos, avanzad Muy bien Vamos, 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 andando ¿Tú ya estás? Vale, otro Bien, Foster ¿Eh? ¿Quieres pasta? Sí ¿Por qué crees que estoy aquí? Acaban de matar a un jefe local llamado Buzz Su imperio se está cayendo a trozos Sus chicos hacen dinero a manos llenas Saquemos tajada ¿Y qué hay de Hoyt? Tiene otras preocupaciones Ahora es un puto buffet Pero no va a durar siempre, así que come Claro que sí Vale Ve a oír el discurso Eh Como le digas algo de esto a alguien Serás un puto cadáver Vale Al menos no me falta algo, ¿eh? Ojo, oíte Va a venir aquí, entonces Ah, mis nuevos irrelucientes empleados No voy a mentiros Estamos aquí por la pasta Pero es la felicidad de mi gente Lo que me motiva cada mañana Mi padre Descansé, padre Era minero Se levantaba al amanecer Se fumaba un cigarrillo Y bajaba a las entrañas de la tierra Para ese hombre Maravilloso La empresa Era Dios Yo doy esa misma importancia A mi humilde negocio Y espero lo mismo De vosotros Bien La empresa Solo tiene Tres reglas Primero Proteged el producto Follaroslas, pero no las jodáis Segundo Matad a cualquier nativo Tercero Los beneficios Son míos Soy comprensivo Pero si rompéis Cualquiera de las reglas Os aso en el horno Hasta que vuestra piel Cruja como la de un pollo Vale Otra cosa Esos salvajes Quieren destruir el trabajo De toda una vida Que sepan quienes somos Ah, casi me olvido El especial de este mes Una isla propia Juntos por la cabeza De Jason Brody Muy, muy bien Lo que no sabes Es que me tenías delante, eh, crack Uso la barca Para salir del cenote ¿Qué barca? Vale Piro Bueno, ¿y esta gente qué? A esta gente le da igual Que yo me venga por aquí A Estoy viniendo aquí Sin sigilo ninguno Tío, tío ¿Subes? ¿Es un subes o qué? Vale Bueno, no tengo que hacer Esto en sigilo ni nada, no Que cojo y me piro Y ya está Te robo la barca Y venga Hasta luego, ¿no? Ah, muy lógico esto, eh No, en serio Muy lógico esto Me cuesta la vida aquí Infiltrarme Y ahora que ya tengo el traje ¿Qué pasa? ¿Me puedo hacer lo que me dé la gana? Pues, no sé Acabo de entrar al A los corsarios de Hoyt No sé si La libertad es normal A ver, tenemos una torre por aquí cerca, tío Uff, hay una torre aquí Pero cerca a lo que cerca no está Uno de los hombres de Hoyt me ha dado una idea Hay un grupo de traidores que quieren robarle Si mato a estos tíos Hoyt confiará en mí Ah, sí, la maniobra 3D Buena elección Sería más rápido matar a Jason Brody Pero eso está descartado Ha, ha, ha He estado vigilando a los traidores desde dentro Hay tres capitanes entre ellos Creo Que uno de ellos quizá lleve encima Una lista de los conspiradores Mátalo Consigue la lista Y yo me aseguraré de que Hoyt se va lo buen soldado que eres ¿Dónde los busco? En un viejo templo Te daré las coordenadas Vale, ahora no son enemigos O sea, tío, mola esto, ¿eh? Mola esto, tío Ahora Pues me puedo infiltrar entre ellos Están tranquilos Ve al viejo templo ¿El viejo templo dónde se encuentra? Estoy viniendo en una buena dirección Bueno, regular Pero bien viajes rápido Ahora viajes rápido al campamento Romeo Bueno, yo estoy cerca de esta torre Y la voy a activar, la verdad Quien dice cerca dice 500 metros Y tanta altura, vale Hay un coche aquí Hay otro ahí Vamos a pillar el coche este Y tiramos para allá Para aquella torre Parecía que estaba más cerca 500 metros Bueno, el coche Deberíamos llegar a unos momentos Lo que pasa es que para subir ahora esa montaña Nos vamos a reír, ¿no? Sí, tiene pinta Tiene pinta Que nos vamos a reír bastante Pues Nos reiremos todos juntos Pero nos reiremos todos juntos Lo bueno es que no me va a atacar nadie Eso es lo bueno A no ser que yo haga el tonto Voy a intentar evitarlo Voy a intentar evitarlo Por muy pesados que sean Voy a intentar evitar Matar Corsarios Ya lo hacen, tío No, 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 no Pero, ¿cómo que? Me han tocado ellos a mí A mí que me cuentas, tío No, que no me calienten la cabeza No me calienten la cabeza No me calienten la cabeza Tío, ¿por qué no sube esto? Tío, no gira, no gira Joder Vamos Eh... ¿Por dónde subo? Refuerzos ¿Cómo que refuerzos? Pues si no me he acercado al puesto, tío Mira, voy a subir a la torre esta A ver si puedo Bueno, voy a subir a la torre esta si puedo Y... Me olvido del puesto Me olvido de los que me han chocado Y... Está, tío Porque aquí se les ha ido, eh Nos aproximamos desde el sur Os ha ido, os ha ido Esto no me está siguiendo nada, eh Nadie, ¿no? Yo creo que nadie me está siguiendo hasta aquí arriba Voy a activar esta torre Y hacemos un viajacito rápido al... Al campamento Que es lo que... Lo que nos hace falta ahora Lo que por aquí Vamos a ver la dificultad de esta torre Ya las últimas... Han estado graciosas como poco Por aquí Vale, podemos saltar Eh... Pues tengo que saltar aquí, ¿no? Bien Voy a ir aquí, tío Cojo esto Y ahora desde aquí tengo que saltar, ¿no? Uf Madre mía las torres, ¿eh? Madre mía las torres ¿A qué nivel las hemos llevado ya? ¿A dónde voy? Vale Vale, veo la cuerda por allí Ojo, ojo Caídas Caídas, por favor Caídas Vimos Dime si esto es el final Sí, gracias Uf Vamos Tres pisos Ve al viejo templo ¿Qué viejo templo? ¿Tres pisos secundarios? Joder, pinta tiene Dale caña a esto Vamos a desbloquear esta zona No deben quedar muchas torres, ¿no? A ver, cada isla esta es grande y tal Pero parece que las torres cubren bastante más que en la otra isla Desde aquí vamos a ver el puesto Mira Ahí está Ahí hay un templo Torre de radio ¿Me mueres cuántas llevo? ¿O no? No, no me muero cuántas llevo Hay una entrega Mira ahí 13-18 Cinco torres quedan Y todas quedan en esta zona Vale Está bien saberlo La misión es aquí Pero Voy a hacer un viaje rápido aquí ¿Que puedo hacerlo? Intento pillar esa torre, tío Intento pillar esa torre para desbloquear la zona donde vamos a hacer ahora la misión Me gusta tener el mapa abierto Me gusta ver dónde estoy Por eso estoy haciendo las torres Pues esto ya es otra cosa Pero si puedo hacer las torres La voy a ir haciendo Ahora gratis en tiendas Y esas son nuevas armas ¿No? Sí, diría que sí Diría Vale Torre allí delante Voy De frente Va, voy a intentar no tocaros Que si no os enfadáis Hostia, ¿puedo atacar un puesto siendo corsario? Ojo, eh ¿Puedo atacar un puesto siendo corsario? Claro, ataco el puesto Tío, parece que están puestos a propósito para que lo choque y... Y se frente a mí Puedo atacar un puesto siendo corsario Y en... De primeras No me atacarían, ¿no? Hasta que yo no empiece a matar De hecho Si no me ven matar No deberían atacarme, ¿no? Si voy acercándome Voy haciendo eliminaciones Y no me ven que estoy haciendo yo esas eliminaciones No me tendrían por qué atacar Porque podría ser cualquiera No tendría por qué ser yo ¡Suscríbete al canal!